Playa, sol, arena y alegría fueron los ingredientes ideales para el inicio de las actividades en las tunas por el verano 2018. Con el lema a disfrutar Cuba, la playa La Boca del municipio de Puerto Padre se convirtió una vez más en sitio de apertura de la temporada estival en esta provincia del oriente cubano. Ofertas culturales y gastronómicas pudieron disfrutar quienes acudieron a este sitio para aliviar las altas temperaturas de julio y agosto. Durante estos meses en comunidades, playas, ciudades y consejos populares, los tuneros y tuneras disfrutarán las propuestas de este verano. Ernesto Ricardo Ferraz y Gianni López Brito, LTV Noticias.